Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo Enrique Ford. En el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal, es Copa Toon. Vamos a escoger a nuestros personajes de Copa Toon, a Robin. Vamos a escogernos a Cyborg. Y vamos a escogernos a ver a quién más hay. Vamos a buscar... Sigamos buscando. Aquí está, Starfire. Muy bien. Listo amigos, a comenzar la partida. Equipo Bolivia, porque soy de Bolivia. Y bueno, comencemos. Bien, aquí me enseña cómo jugar. Se lo tengo que pasar a Cyborg. Y por qué no me muevo. Ahora tengo que correr. Bien. Ahora tengo que correr, 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 correr. Y donde está el azul, ahí tengo que lanzar. Y gané. Ahora vamos a poner un poco de... Un poco. Vamos a poner pausa. Bien. Pausa. Sonido. Vamos a ver. Y ahora sí. Bien, comienza la partida. Starfire. Starfire lo tiene. Starfire lo tiene. Bellota no se lo impide. Ahora Starfire corre, sigue. Corre, 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 corre. Se lo pasa a Cyborg. Cyborg no sabe qué hacer. Corre, 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 Cyborg. Corre, corre. Ahora está esquivando. Y Cyborg va a meter un gol. Y lo calcula y bien dado. Y... Oh sí. Qué holazo, Cyborg. Bien. Starfire. Bellota lo tiene. Starfire le hace trancadilla a Bellota. Y... Bien, Starfire. Lo ganaste. Bien. Bien. Vamos, amigos. Vamos, vamos. Podemos ganar. Bien. Starfire se lo pasa a Robin. Ah, no. A Cyborg. Cyborg no sabe qué hacer. Oh, le quita a Bellota. Ah, no. Borbuja, creo. O no sé quién es. Creo que es Bellota. Robin la tiene. Robin la tiene. El crack líder. Titán es al ataque. No. No puede. Bien. Se lo pasa a Robin. Y ahora... Robin va a meter un gol. Y lo metió. Bien, amigos. Es hasta que termine el tiempo. La cantidad de goles. Y vamos... Ganando ya. Y Robin está diciendo... Titán es al ataque. Bien, chica. El arquero lo arqueó. Bien. Vamos, 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 vamos. Lo tiene... Bellota. Boom. No, lo tiene ahora Burbuja. No. Bien. Starfire lo tiene. Starfire, Starfire. Starfire. Boom. Qué golazo. Starfire, nena hermosa. Muy bien. Bien, amigos. Aquí jugando Copa Toon. Vamos, vamos, vamos. Equipo Titanes. Go. Vamos, vamos, vamos. Oh, oh, rayos. Ten, Robin. Corre, Robin. Precioso, Robin. Miocci. Ya, ya. Corre, Starfire. Starfire. Bien dado. Te lo paso, Miocci. Starfire, tú puedes... No. Bien, pero igual ya ganamos, amigos. Ganamos la victoria. Queda tres segundos y ganamos. A ver si logro meter el último gol. Y ganamos. Bien. El árbitro es la mamá de Combal. Oh, sí, mamá de Combal. Oh, sí. Bien, amigos. Bien, amigos. Pasamos. Vamos a ir a la semifinal. Vamos a jugar contra Dinamarca. Luego Ecuador y República Checa. Bien. Y a ganar. Ok. Vamos a enfrentarnos a la princesa de fuego. Ah, no. A la princesa de vampiro. Vamos a enfrentarnos igual a Polar. Vamos a enfrentarnos igual a Manzana. No. Bien, cheque, asco. Cyborg la tiene. Manzana. Manzana se la quita. Ah, no. Manzana ahí está. Se la pasa Robin. Robin y Robin. No, no pudo. Corre, Robin. Prepárate, 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 prepárate. Bien dado. Polar quiere... ...quiere... ...este... ...meter gol. Pero no puede porque Robin ya se lo quitó. Bien dado, bien dado. Así se hace Robin. Titan es al ataque. Amigos, este juego es increíble. Espero que les esté gustando. Suscríbanse, denle like al final del video si les gustó. Porque... ...en serio, está bien chido. Y bien. No, falló. Qué asco. Arquero imbécil. Bien, Robin la tiene. No, no. Starfire, corre. La princesa de vampiro. Ah, escogeador. Ja. Pésimo. Le pise a la pobre. Boom. Bien. Le dejé planísima a la princesa. Oh, sí. Starfire lo tiene. Polar se lo intenta quitar. Manzana se queda hipnotizado. Ahora, Robin se la quita. La princesa de vampiro. Polar se lo quita. Cyborg le da una patada, pero no pudo llegar. Polar no pudo. Ahora Starfire corre. Corre. Agarra el escudo congelador. Ahora los demás están congelados. Tengo tiempo hasta meter un gol. Y... Starfire va a meter un gol. Y perfecto. Bien. 27 segundos. Dice el árbitro de mamá de Gumball. Starfire se apresura. Robin corre. Y dice... Nada, cebollín. Uh, cebollín. Ya. Cyborg la tiene. No. No. Y qué asco. No me gusta su baile. Parece cangrejo. 20 segundos para la termina. Dinamarca está perdiendo. Starfire puede. Y le logra. Un gol, un gol, un gol. Y lo logro. Perfecto. Boom. Bien dado. Starfire. Oh, sí. En 16 segundos vamos a hacer un gol extra. Robin. Di tu frase. Titanes al ataque. Polar se lo quita. Cyborg se lo quita a Polar. Manzana se lo quita a Cyborg. Y Robin intenta quitárselo. Pero no puede. Ahora Robin intenta correrlo más rápido. Y... La princesa. Y bien. Ahora sí. Lo tiene Robin. Va a meter un gol. Por fin. No. No pudo. Porque el maldito alquero lo agarró. Y ganamos. Bien amigos. Vamos a pasar a las finales. Y de verdad está increíble este juego. Aquí no se puede jugar en amigos. Solo se puede este... Jugar así nomás. Final. Este juego es internet. Así que lo voy a apagar. Y bien. Bolivia versus Ecuador. Le ganó Ecuador, ¿no? Vamos a ver quiénes son los cracks jugadores para la final. A jugar, baby. Polar, Darwin y ¿qué más? No entiendo quién más. Pero ya aquí. Saque inicial. Bien. Polar, Darwin. No vi el otro. Pero no me importa el otro. Ah, es el robotcito de... Hora de aventura. Boom. Bien dado. Bien. Comenzamos. Starfire lo quita. A Polar. Darwin corre. El pescadito. Ahora Starfire. Va a meter otro gol. Porque es una nena sexy. Ahora. Lo mete. Y... Boom. Qué golazo. Andando, andando. Polar está ahí. Se enoja. Ustedes conocen a Polar. Es un feo. Se enoja de todo. Es callado. Mudo. Miren, che. Qué mal. Rayos. La tiene Robin. No. Qué mal, baby. No. No, la pelota. Corran por la pelota. Bien. El arquero lo tiene. Pásamelo aquí, feo arquero. Boom. Al pescado. No. La pelota. No. No. Te la mamaste, robot. Corre, 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 corre. Cyborg, corre. Buya. No. Se la pasa. Bien. Robin. Tú puedes. Tú puedes. Y bien dado, Robin. Oh, sí. Imposible que nos alcance. Tres goles seguidos. Y ganamos la Copa Tum. Bien. Equipo Titán. Oh, sí. Lo malo es que aquí, amigos, no hay chico bestia. Sora y Raven. No. Pobre Starfire. Se puso a llorar. No. Polar. Hijo del diablo. Demonios. Nada, señor Polar. Perfecto. Boom. Con tu cara, Polar. Bien. Robin. Cyborg. Corran. Ten, Robin. Ah, no. Cyborg. Ya. El pescadito no lo va a lograr. Robin. Ten. Yo puedo. Y lo puedo. Perfecto. Oh, caramba. Oh, sí. Vamos. Vamos. Tú puedes, Starfire. Tú puedes, hermosa. No. Qué mal. Qué rayos. Igual fue gol. Bien, nena. Bien. Starfire. Tú puedes otra vez. Tú puedes. Bien dado, Starfire. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y bien, caramba, Starfire. Siete goles en 17 segundos. Increíble. Bien. Ahora sí, se enojó Starfire. Le esquiva el pescadito Darwin. Abre el robotsito. Le ignora. No. El robotsito le quita. Ahora Cyborg va a meter el último gol. Lo podrá. Y perfecto. Oh, yeah, nena. Bien. Ocho goles en 10 segundos. Bien. 10 segundos para que termine la batalla. Polar se enoja. Darwin está apresurado. Quiere ganar, pero no va a poder. Y Starfire. ¿Lo va a lograr? ¿Lo va a lograr? No. Se lo quita. Maldito pescado. No. Bien. No, la pelota. Y bueno, amigos. Eso fue todo por hoy. Ganamos en tu cara, pescado frito. Bien. Bien. Lo logramos. Oh, sí. Has ganado en la Copa Toon. Bien dado, amigos. Le hicimos perfecto. Ya. Ganamos en la Copa Toon. Bien dado, amigos. Espero que les haya gustado. De vos y bien. Adiós, amigos. Ganamos.